Algunos de los seres vivos más importantes de este ecosistema, y que de ellos depende gran parte de la salud del bosque, no son plantas ni animales. Son muy comunes y están casi en cualquier lugar. En la tierra, en las plantas, en el aire, e incluso es muy probable que los estemos respirando en este mismo momento. Los hongos pertenecen a su propio reino, y como mencionamos antes, no son plantas ni animales. Generalmente, cuando pensamos en hongos, se nos vienen a la cabeza estructuras de diferentes formas, tamaños y colores, que salen desde el suelo o de los troncos de los árboles. Pero lo que vemos son solo las estructuras reproductivas del hongo. En algunas especies, éstas pueden permanecer por mucho tiempo. Pero en la mayoría de los hongos, las estructuras reproductivas existen solo por un corto tiempo, y se marchitan rápidamente. Los hongos se reproducen a través de esporas, que son miniaturas y dispersadas por el viento. En el caso de este hongo, aún la caída de gotas de agua es suficiente para causar la liberación de las esporas. Sin embargo, la mayor parte del hongo está generalmente fuera de nuestra vista, creciendo dentro de la tierra u otra materia viva. Los hongos están compuestos de hifas, que son filamentos microscópicos, y el conjunto de las hifas forman el micelio, que a veces llega a un tamaño que podemos ver con nuestros propios ojos. Se estima que en un gramo de tierra del bosque lluvioso, hay alrededor de 100 metros de hifas de hongos nicorrisas. También la estructura reproductiva está compuesta por un conjunto de hifas, y al extremo de estas están las estructuras que producen las esporas. La importancia de los hongos en este bosque es enorme, mayormente en dos temas principales. La primera es el reciclaje de nutrientes. Si vemos, este árbol caído, aunque no parezca, está lleno de hongos en su interior, que facilita y aceleran su reciclaje para materia orgánica, de la cual otros organismos se pueden alimentar. Y si nos fijamos bien, esas estructuras reproductivas de los hongos son la evidencia de todas las demás partes del hongo dentro del tronco. La segunda importancia son las relaciones de mutualismo que existen entre los hongos nicorrisas y las plantas. Los hongos nicorrisas son un grupo de hongos que viven en conjunto con las raíces de la mayoría de las plantas aquí. El hongo da nutrientes y minerales para la planta y recibe a cambio azúcares y otros productos de la fotosíntesis de la planta. Muchas plantas, como las orquídeas, por ejemplo, dependen totalmente de la cooperación con sus hongos nicorrisas y sin ellas no pueden sobrevivir. Pero esta red enorme de hongos nicorrisas conecta también entre raíces de diferentes árboles. Y hoy sabemos que los árboles pueden intercambiar material. Por ejemplo, el nitrógeno de un árbol puede llegar a un árbol vecino a través de las raíces y de los hongos nicorrisas. Eso cambia la manera de cómo vemos y entendemos el bosque. Hoy sabemos que además de competencia, aquí las plantas tienen mecanismos para comunicarse y cooperar entre ellas. Y mucho de eso ocurre debajo del suelo, gracias a los hongos. ¡Gracias!